Hola a todas y todos bienvenidos por aquí un día más a mi canal en esta ocasión lo que os traigo es un vídeo de inspiración para enseñaros un conjuntito que he hecho para la comunión de Naya, le gustan las cosas sencillas, no le gustan las cosas muy recargadas y en base a eso y que su comunión va a ir en tono rosita y blanco pues he creado su nombre en letras de madera para decorar el candibar y su libro de firmas en chiquitito en tamaño 20x20, aquí os enseño el precioso conjunto, como veis la protagonista es la muñequita de Daycar del 2016 si no me equivoco, que es una muñeca que al día de hoy sigue gustando mucho muchísimo y nada le he puesto unas mariposas que le he dado una capita de glossy, no sé si se apreciará su nombre, la fecha, una pequeña filigrana que le gustó y como siempre pues le cuelga algo de las anillas y una cruz que es muy muy fina que bueno las he comprado este año a ver si veis algo, ahí lo veis, es el brillo de glossy accents en la mariposa, el cierre es con lazo pero esta vez es de este transparente que brilla, ay que no me sale el nombre, organza eso, de organza, por aquí es un papel blanco con topitos en color rosa y bueno y por dentro pues sencillita también a ver que no me choque con nada, lleva el letrerito, el recordatorio que vienen los papeles para que la niña lo escriba con su puño y letra, el texto que yo le pongo a mis libros de firmas decorado con un sellito y esta página así como doble para pegar fotografía, ya puede pegar una fotografía aquí de 10 x 15, tal que así, aquí puede escribir alguna cosita si quiere y en esta parte que lo dejó sin pegar puede ponerla así por ejemplo, a ver, así, sería así, puede ir sujeta por la parte baja de la figurita y luego ya pues pasamos a las hojas blancas para las firmas que lleva 20 hojas y van decoradas con diferentes sellos la pluma y la frase de mi primera comunión se van intercalando y bueno si queréis también podéis pegar fotografías en estas hojas que también podría quedar muy chulo y aquí atrás lleva un bolsillo pues para guardar más cosas y este es el libro de firmas y ahora os voy a enseñar las letras que bueno así sé que no vais a ver nada así que voy a poner planas y son estas y como veis van a juego van con una decoración bastante bastante sencilla ahí lo estáis viendo simplemente pues llevan unos entrecortes del propio papel y luego un par de mariposas que hacen juego todas también tienen glossy voy a para que la veáis veis así estas las he forrado por delante y por detrás y he dejado visto los laterales que es madera de color blanco la y me encanta cómo ha quedado tiene con la filigrana esta que parece el vuelo de la mariposa y ya está esto es un vídeo rápido como veis espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto con otro vídeo de comuniones seguramente besucos cucos para todas y todos y y y y y